Bienvenidos a todos. Shalom. Salam ta. Eina y Stelin. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos. Continuamos con, como se alcanza a ver aquí en la esquina de la pantalla, la parte número 10 de esta serie de presentaciones aprendiendo Amárico y Inglés en Español, parte número 10, décima parte. Así que empezamos introduciéndonos. Habla Raza Alonso Teferri, reportando para la Sociedad, León de la Triudad de Juda, de su Majestad Imperial Jair Islasio I y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach LaFeshah. Para el día de hoy es martes, septiembre 12, 2017. Son las 8 con 35 minutos AM de la mañana, 8 con 36 de la mañana, parte número 10, aprendiendo Amárico y Inglés en Español. Así es que continuamos con, ahora sí, la lista que teníamos previamente o anteriormente preparada para comunicar, la cual contiene 5 palabras en relación al número 8, cosa que mencionamos por razón que daba la casualidad que en la octava parte de estas series de presentaciones, lecciones, clases, deberíamos haber repasado esas palabras en relación al número 8, en la parte número 8, pero siendo de que se interpuso el Año Nuevo, pues decidimos comunicar mensaje en relación a una frase la cual indica feliz o buen Año Nuevo, para conmemorar pues la celebración del Año Nuevo, Etiopio, septiembre 11, este 2017. Así es que continuamos ahora sí con la lista y la primera palabra que tenemos para comunicar es Tim, disculpen, Tim Herrert. Entonces empezamos con una T, la cual no lleva vocalización, no lleva vocal. Y entonces, Tim, y continúa con una M, la cual tampoco lleva vocal. T, M, Tim, y llevamos una H, la cual tampoco va acompañada con vocal. Así es de que, por lo pronto llevamos Tim, 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 y luego una R, la cual igual no lleva vocal. Tim, 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 Tim letras en español y nos daría algo por el sentido T, M, H, R, T. Timhert. Y la significancia de Timhert es, vamos aquí mientras nos acomodamos, Timhert significaría educación. Educación. Y educación, pues en inglés se pronunciaría muy parecido a educación, pero con una pequeña diferencia en que debes de una C. En sion sería una T. Education. Y claro, la pronunciación es diferente. El escrito es muy parecido. Educación. Education. Education. Educación. Timhert. Timhert. Ahora continuamos con la siguiente palabra, la cual sería cement. S no lleva pronunciación en vocal. M tampoco lleva pronunciación en el vocal. N igual no lleva pronunciación en el vocal. Simen. Y finaliza con una T que tampoco lleva pronunciación en el vocal. O si pronunciamos algún vocal sería E. Entonces cement. Y la forma de escribirlo en español sería S, M, N y finalizando con una T. Cement. 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 Lo cual significa ocho. Y ocho se traduciría al inglés como eight. Lo cual se traduciría E, I, G, H, T. Eight. Ocho. Eight. Cement. Ahora, para agregar. Ahora, para agregar a esto, tenemos la palabra. Y veamos aquí. Tenemos Joulet. 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 Joulet sería L, E. H, U, L, E. Joulet. Finalizando Nomás para que se sepa, significa dos. Y continúa con SEAT. Lo cual se escribiría SE y una A, pero relacionada al AIN en el hebreo y no al ALEF. Entonces es más fuerte, más dura. Una pronunciación más fuerte, más dura en el A, SEAT. Y finalizaría con una TEL la cual no lleva el sonido de vocal. Entonces, esta palabra, JULET SEAT, aunque son dos palabras, significan una frase. Y antes de dar significado mencionamos que en letras en español se escribiría algo por el sentido de HU. L, E, finalizando con una T. Disculpen. Creo que suena una alarma, pero los jóvenes están arriba. Estoy seguro que todo está bajo control. Y si no, pues, ¿qué podríamos decir? El amor a los estudios, ¿no? Entonces, JULET SEAT. S, E SEAT. Y luego ponemos una O de vez de A para significar que es relacionada al AIN. Y finalizando con una T. JULET SEAT. JULET SEAT. Entonces, esto significa ocho en punto. La razón que dice dos en punto es porque, pues, el horario etíope es diferente. JULET SEAT. Entonces, significaría ocho en punto. Y en inglés diríamos EIGHT. Así como hemos dicho que ocho es EIGHT. E-I-G-H-T. EIGHT. OCHO. O' CLOCK. A ver. O' CLOCK. A ver, a ver, a ver. O' CLOCK, ¿cómo? Así. O' CLOCK. O. Lleva un palito arriba de la O. Y luego, creo que es espacio. C-L-O-C-K. CLOCK. EIGHT O' CLOCK. OCHO en punto. clock significa reloj entonces o clock no sabria como describir esta traduccion pero 8 en punto 8 o clock 8 en el reloj 8 en punto 8 o clock who let se at ahora continuando la siguiente palabra es vemos aquí ashera sement entonces se escribiría ashera sería una a como oin no alef es decir una a mas fuerte mas dura una s casi como sh y no lleva acompañada vocal ashera y la r ashera disculpa bueno aquí va a haber una no contradiccion pero un pequeño detalle que pues quien sabe osea como saber que es la pronunciacion correcta pero aqui tenemos marcado ashera es decir a s h r a ashera pero pues tambien se puede finalizar con una r la cual no lleva acompañada vocal ashera entonces muchos ponen a de alef de vez de ein osea una a mas blandita mas menos fuerte y a veces se finaliza con una r la cual no va acompañada con vocal en este caso escribimos ashera ashera entonces esto significa de del osea ashera son 10 entonces cuando el ashera va acompañado con otro numero significa 10 mas el numero es decir ashera and and significa 1 ashera significa 10 asi es de que seria 11 en este caso tenemos ashera ashera sement s n am s m n y t ninguna de estas letras va acompañada con vocal ashera sement y pues en este caso seria 10 y 8 lo cual nos da el numero 18 lo cual nos da el numero 18 la forma para escribirlo en español seria o oa s h no lleva pronunciacion en el vocal y en este caso tenemos r a ashera 10 significa 10 y luego sement s m n y t ashera sement y esto significa 18 18 18 y la forma para decir 18 en ingles seria 18 o como hemos dicho 8 e i g h t y luego agregamos e e n 18 18 18 ashera sement ahora permitanos un segundo mientras volteamos aquí la pagina y continuamos con la leccion ahora la palabra que continúa que sigue es vamos a acercar la pantalla aquí un poco a ver si se puede entonces continuamos con la palabra sementawi la cual se escribe s no lleva pronunciacion en el vocal la m la m tampoco noten como como pues todos en relación a la palabra original que describe que representa 8 sement entonces en este caso es sementawi continúa sm n semen y en este caso debes de llevar una t sin pronunciar el vocal en este caso va t con la a acompañada con la a si es de que que es sm n t a y finaliza con we w acompañada con el vocal sonido sonando como la i entonces forma de escribir esto en el español sería s m n t a y luego w i sementawi y sementawi significa octavo octavo lo cual en inglés se diría e eighth eighth casi como ocho eight pero eighth sería e i g h no es si e i g h t h entonces movemos la cámara porque no se alcanza a ver e vamos aquí quizás ahí está mejor a ver a ver eight e i g h t h eight lo que es igual a octavo sementawi continuando tenemos la palabra semania casi como semana se se n seman seman entonces la forma de escribir esta palabra semania es s e m a n la n no lleva pronunciación de vocal y finalizando con una y y una a semania semania y semania significa para nosotros ochenta ochenta lo cual es igual a en el inglés e t e i g h t y a t ochenta semania ya ahora tenemos a ver tenemos unas cuantas palabras más creo que las vamos a incluir en esta presentación de una vez así es de que continuemos y empecemos con esta palabra la cual no es en relación al número ocho es fet r fet r entonces empieza con una fe fe y luego acompañada con una te pero esta te es explosiva te fet e y luego finaliza con una re fet r forma de escribirlo en español sería f e te explosiva e r e fet r fet r y significa crear crear lo cual sería en inglés cre eight casi como ocho igual pero que casualidad no cre eight c-r-e-a-t-e create crear create fet r entonces continuamos con ee por ejemplo el libro de génesis en el amárico se se dice se dice orrit orrit ze fitret es decir ze de orrit no significa libro pero significa como escritura composición orrit fit es más relacionado con una significancia que es muy específica al hecho que es el pentateuco pero no es pentateuco porque hay más libros en el amárico a ver no hubiera dicho eso porque quizás cause confusión pero es en relación a específicamente a las escrituras en el amárico a las escrituras de Moisés pues entonces orrit ze fitret sería la forma de decir el libro de génesis pero en este caso estamos introduciendo la palabra fitret entonces empieza con una f la cual no va acompañada por vocal f apenas se alcanza a ver en la pantalla vamos a mover aquí f y continúa con una t explosiva que tampoco va acompañada por vocal así es de que es fit fit y luego sigue con una re fitre y finaliza con una t que no va acompañada por vocal pero es una t sencilla entonces es fitret forma de escribirlo en español sería algo por el sentido f sin pronunciar vocal t explosiva sin pronunciar vocal re e y finalizando con una t sencilla o o no no o sea no explosiva fitret 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 y esto significa creación el libro de la creación en otras palabras creación y creación en inglés se diría cre e shen entonces tenemos c re a t i o n creación 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 fitret ahora continuando vemos aquí tenemos fitarri y esto es parte de la razón porque se confunde con teferri entonces muchos suponen que teferri significa cabeza de la creación aunque se puede expresar de tal manera si uno incluye conocimiento bíblico y lingüístico pero pero en la forma o sea literal así aplicando la palabra en su forma más sencilla sin entrar a metafísicas y teoría y filosofía y todo eso fitarri simplemente significa e creador entonces fe t a r r muy parecido a teferri entonces por eso es que suponemos nosotros que sea se ha promocionado la idea que no es correcta, superficialmente no es correcta, basándonos a lingüísticas sencillas y pues se ha confundido con teferri, por cual razón mucha gente dice que teferri significa cabeza de la creación, pero no es así, fe-terri, entonces forma de escribir fe-terri, en español, letras en español, sería fe-te-explosiva-ari, fe-terri, no teferri, que es muy diferente, aunque se escucha igual pues, si uno no presta atención, entonces esto significa creador, fe-terri significa creador, y forma de decirlo en inglés sería creator, c-r-e-a-t-o-r, creador, 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 fe-terri, diferente a teferri, por ejemplo de una vez mencionamos que teferri se escribiría teferri, teferri, muy diferente a fe-terri, fe-terri, entonces, para, a ver, para continuar, pues, a ver, introducimos la palabra fetur, lo cual se escribe F, no va acompañada por vocal, fe, una T explosiva con la U, fetú, y una R, la cual no va acompañada por vocal, fetur. Y fetur, para escribirlo en español sería F, no se pronuncia vocal, T explosiva U, fetú, fetú, y una R, la cual tampoco va acompañada por vocal, entonces tenemos la palabra fetur, y fetur significa criatura, una creatura. Criatura, entorno, se pronunciaría y se diría en inglés creature, c-r-e-a-t-u-r-e, de hecho, tur, fetúr, tur, bueno, vemos una conexión aquí muy pequeña, pero, tur, fetúr, fetúr, criatura, creature, c-r-e-a-t-u-r-e, creature, criatura, fetúr, y para, veamos aquí, la última palabra, bueno, la última palabra es buna, y tenemos una antes de buna, pero vamos a continuar con buna, la cual es bu, b-u, y finaliza con na, buna, na, forma de escribirlo en español sería b-u-n-a, buna, y esto significa café, no el color, sino que el café para tomar, y en inglés se diría coffee, coffee se escribiría c-o-f-f-i-i, digo e-e, coffee, coffee, café, muy parecido, entonces recordamos que no es café el color, sino el trago para beber, café, coffee, buna, y ahora sí, la última, bueno, en la lista es la penúltima, pero para la presentación se ha convertido en la última, y es, a ver, c-re-s-ten-a, a ver, son dos palabras, la primera es c-re-s-ten-a, la cual empieza con una k que no lleva pronunciación en el vocal, digo, continúa con una r, y luego sigue con una s que no lleva pronunciación en el vocal, la k, la r y la s no llevan vocal, tres, y luego una t que tampoco lleva sonido del vocal, entonces es c-re-s-ten-a, la última palabra, la última letra, disculpen, si lleva vocal, es una a, entonces c-re-s-ten-a, forma de escribirlo en el español sería algo por el sentido como k-r-s-t-n-a, c-re-s-ten-a, ahora c-re-s-ten-a significa bautismo, pero c-re-s-ten-a es más por el sentido, bautismo en el sentido de nombrar, entonces bautizar sería, creo que sería más apropiado, bautizar, bautizar, entonces vamos a decir que en el inglés sería bautismo, 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 b pero kristina, k-r-s-t-n-a, kristina, bautizar, baptize, entonces, pero el bautismo, la celebración del bautismo, incluso de Cristo, se diría M, empieza con una T explosiva, que no va acompañada por vocal, sigue con una M, que tampoco va acompañada por vocal, M, y luego una K, digo una Q, acompañada con la E, esta Q es la que trena al pronunciarla y finaliza con una T que no va acompañada por vocal, entonces, esta palabra, digo, M, et, M, et, se pudiera se pudiera, pues, escribir en español algo por el sentido T, de explosiva, no va acompañada por vocal, M, y luego Q, E, y finaliza con una T, que no va acompañada por vocal, diferencia es que la T, al iniciar la palabra, es explosiva, la última T es sencilla, entonces tenemos Timk-et, 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 y esto significa, pues, bautismo, bautismo, y es igual al decir, pues, en inglés, baptism, B-A-P-T-I-S-M, baptism, igual a bautismo, y pues es la palabra en el amárico, Timk-et, y con eso finalizamos la parte número 10 de estas presentaciones aprendiendo amárico y inglés en español